Hoy celebramos la fiesta de San José. Hoy es un día muy fuerte para nosotros, de mucha gracia, porque celebramos a San José. Y en el Evangelio de hoy, el Señor nos habla a través de San José, que es su padre, un padre especialísimo, y de la Virgen María. San José tiene una misión muy concreta, ¿no? Y en el Evangelio se ve hoy que no quiere defraudar a su mujer, no quiere hacerle daño, y la repudia en secreto, porque San José dice en la Escritura que es justo, que es santo, y no quiere hacerle daño. Pero cuando la prueba llega tan lejos, tan lejos, que ya está al límite de abandonarla, el Señor viene. Y el Señor le dice que no tenga reparo en llevarse a su mujer, que la criatura es del Espíritu Santo, que es de Dios. Hay veces que en nuestra vida parece que la cruz, que la oscuridad, que los sufrimientos, nos llevan hasta el final del océano, ¿no? Y parece que nos vamos a hundir, pero el Señor aparece. Siempre el Señor aparece. Así que no tengas miedo de llevar tu cruz, no tengas miedo de los sufrimientos, porque siempre el Señor aparece al final. Si te acuerdas, reza a la Virgen María por mí. Si te acuerdas, reza a la Virgen María por mí. Si te acuerdas, reza a la Virgen María por mí. Si te acuerdas, reza a la Virgen María por mí. Si te acuerdas, reza a la Virgen María por mí. Si te acuerdas, reza a la Virgen María por mí.